La mazorca de maíz En la casa del abuelo había una biblioteca muy importante Y la tía hacía que frecuentara la poesía, primero la poesía española y después la poesía universal En un ambiente familiar donde convergen la actividad política y literaria Octavio Paz descubre su propia vocación poética No sería difícil conjeturar desde luego que Paz desde muy niño Habrá sido como lo fue todavía de grande, inclusive de viejo Una persona asombrosamente dispuesta a ser cautivada por la sonoridad de las palabras Es muy difícil decir cuando exactamente, pero debe ser nueve años o diez años Entonces, de repente, empezó a intentar composar, combinar palabras con sonor La poesía empieza con los oídos más que con los cerebros Entonces, el interplay entre los sonoros y los significados Todos estos sonoros tenían un significado, de repente Estaba escribiendo el poesía, pero el poema de alguna manera estaba escribiendo Estoy en donde estuve Voy detrás del murmullo Pasos dentro de mí, oídos con los ojos El murmullo es mental Yo soy mis pasos Oigo las voces que yo pienso Las voces que me piensan Al pensarlas Soy la sombra que arrojan mis palabras Los poetas que más influyeron en su periodo formativo Fueron los poetas mexicanos del grupo de los contemporáneos Javier Villarrutia, Jorge Cuesta y José Gorostiza Y los españoles de la generación del 27 García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti En 1932, Paz ingresa a la universidad para estudiar Derecho En aquel entonces, se creía que la abogacía Era la carrera apropiada para alguien con vocación por las humanidades I went to the university And that was the great change When I discovered two things First, my real feelings And also, the discovery of the real modern poetry I was 22 when I read The Wasteland And I was fascinated by the structures And said finally, modern poetry Can introduce modern society And history in a modern poem La poesía del escritor angloamericano Thomas Stearns Elliott Sería una influencia determinante para Paz En los años 30's la historia lo era todo No había escritor que dejase de considerarla La historia era un espejo, era un juez, era un tribunal Era un paisaje en el cual cada persona o cada sociedad se insertaba Es la década en la que la militancia poética es sinónimo de la militancia política Activarse en la poesía supone, desde luego, una implicación social y una implicación revolucionaria En 1937, a los 23 años de edad Octavio Paz abandona a la vez la casa familiar La universidad y la Ciudad de México Se fue como militante a crear comunas socialistas en el sureste de México En Yucatán, donde había rebeliones populares Él fue corriendo a ser testigo de ellas, a ayudar en algo La experiencia yucateca lo motiva a escribir el poema Entre la piedra y la flor En el que denuncia la situación de abandono A la que se enfrentaban los descendientes mayas Desde hace siglos de siglos, tú das vueltas y vueltas Con un trote obstinado de animal humano Tus días son largos como años Y de año en año, tus días marcan el paso Tú hablas una lengua que no hablan Los que hablan de ti desde sus púlpitos Y juran por tu nombre en vano Los tutores de tu futuro Los albaceas de tus huesos Tu habla es un habla de raíces de agua Después de una estancia de cuatro meses en Yucatán Paz viaja a España, donde había estallado la guerra civil Y participa en el segundo congreso internacional De escritores antifascistas en Valencia Paz, como tantos miles y miles de jóvenes en el mundo, tomó partido En el caso de él, asombrado ante la guerra civil española Tomó partido por la república Y por lo que entonces eran los frentes populares Y la izquierda Y luego conocí a las personas españolas Especialmente a las personas comunes Las personas que estaban sufriendo la guerra Y para mí eso fue muy importante Porque luego aprendí Realmente La palabra que es usada Pero nunca vive realmente Solo en momentos de gran peligro Fraternidad Las máscaras podridas Que dividen al hombre de los hombres Al hombre de sí mismo Se derrumban por un instante inmenso Y vislumbramos nuestra unidad perdida El desamparo que es ser hombres La gloria que es ser hombres Y compartir el pan El sol La muerte El olvidado asombro De estar vivos La fraternidad La fraternidad De los españoles Contra los fascistas En alguna manera Fue perdida O dañada Por las autoridades De los partidos Y del gobierno En aquel momento De efervescencia política A favor de la República Española Él se dio cuenta Que todos los partidos Comunistas y socialistas Estaban en realidad Creando un gran dogmatismo La fraternidad De la verdad De ser basada En la libertad No puedes amar a tu vecindad Si no eres libre de lo amar No puedes imponer la fraternidad Las Ecomandes Madrid 1937 En la plaza del ángel Las mujeres Cocían y cantaban Con sus hijos Después sonó la alarma Y hubo gritos Casas arrodilladas En el polvo Torres hendidas Frentes escupidas Y el huracán De los motores Fijo Ingreso antifascista En España Le da la oportunidad De conocer E intercambiar ideas Con grandes poetas Latinoamericanos Como César Vallejo Vicente Guidobro Y Pablo Neruda I met Neruda When I was a very young writer I published my first book And he was enthusiastic He was one of the first poets That thought that I could be That I could become a poet A real poet And he was very encouraging with me He was already member of the Communist Party Then I went back to Mexico Neruda came here We were very good friends But already we had discussions It was the murder of Trotsky It for me was terrible And he on the contrary So that it was a political necessity Afterwards we had the war The invasion of Poland and Finland And I broke with the communists Neruda Neruda igual que Rafael Alberti Siguieron siendo muy ortodoxamente Del Partido Comunista Entonces Octavio Paz Cuando empieza A ser crítico del comunismo Pues se aleja de Neruda totalmente La obra de Paz No solo se enriqueció Por el contacto Con los movimientos políticos Sino también Por la fuerza renovadora De algunas corrientes estéticas De vanguardia Como el surrealismo Los presidencias en París Fueron muy importantes Muy decisivas Y fue haciendo que Los más amigos en París Al principio Sobre todo André Breton A quien respetó Siempre muchísimo Y el grupo surrealista Breton Cuando lo recuerdo Como nobilidad Nunca perdonó Totalmente La fe en la revolución Pero Era mucho más lucid Y mucho más claros Que muchos de sus contemporáneos Paz decía Que ya no le tocó El fuego del surrealismo Pero que sí Le habían tocado las brasas Entonces estas brasas Que lo acurrucaron Le dieron a su poesía Que tenía un origen Hispánico Barroco Una libertad De imaginación Enorme Y yo encontré En el surrealismo La definición De rebelión La libertad La libertad La imaginación Y también La link La poesía Él vio al surrealismo De la guerra Pero Pero Nosotros Estuvimos Por la misma razón No Estéticos Motivos Pero Por Ránsulas A las diez De la noche En el café De Inglaterra Salvo nosotros tres No había nadie Se oía afuera El paso húmedo Del otoño Pasos de ciego gigante Pasos de bosque Llegando a la ciudad Con mil brazos Con mil pies De niebla Cara de humo Hombre sin cara El otoño marchaba Hacia el centro De París En 1950 Durante su permanencia En París Octavio Paz Publica su primer libro De ensayos El laberinto De la soledad Considerado Uno de los análisis Más completos Y penetrantes Que se hayan escrito Sobre la realidad mexicana A Paz le importó Desmedida Y obsesivamente La idea De la libertad La libertad Como la manera De proceder Del individuo Y de las sociedades La libertad Como algo distinto Al autoritarismo Lo más importante De México Es el ejercicio De criticismo Y no podemos criticar Sin democracia Nuestra sociedad Necesita La examinación De alguna manera El laberinto De soledad Fue un intento De la examinación Comenzó a escribir El laberinto De la soledad Mientras Visitaba California En los años Cuarentas Y el fenómeno De los pachucos Y el fenómeno De lo que después Conoceríamos Como el mundo Chicano Lo intrigó Lo fascinó Lo empujó A preguntarse Qué significaba Ser mexicano ¿Por qué gritamos En las fiestas? ¿Por qué decimos Yo soy como el chile verde Llorona Picante Pero sabroso ¿Por qué siempre Nos estamos justificando? ¿Por qué necesitamos El alcohol Para quitarnos La máscara Y salir De nosotros mismos? ¿Por qué? Y llegó una conclusión de que el mexicano no era una esencia, sino una historia, y que esa historia había que estudiarla. Y que nos enfrentábamos a ser, no solo los mexicanos, sino los latinoamericanos, contemporáneos de todos los hombres por primera vez. Creo que el libro es, en el principio, una descripción moral de una sociedad. En este sentido, es en la tradición de los moralistas. Pero la parte más importante de mi libro fue una meditación histórica sobre la historia mexicana. La contemplación del horror, y aún la familiaridad y la complacencia en su trato, constituyen contrariamente uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. Los cristos ensangrentados de las iglesias pueblerinas, el humor macabro de ciertos encabezados de los diarios, los velorios, la costumbre de comer el 2 de noviembre, panes y dulces que fingen huesos y calaveras, son hábitos heredados de indios y españoles, inseparables de nuestro ser. Nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo modo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte. En este sentido, pues es un curioso trabajo de antropología poética, podríamos decir, una especie de semántica o semiología, avant la lettre, de lo que significa una piñata, o de lo que significa la forma en la que un país usa su lenguaje. Habló también del problema que tenemos tan grave y del cual siempre se menciona, que es el malinchismo, de que todos somos hijos de la chingada. ¿Qué significa ser hijos de una mujer que se entrega al conquistador y que crea una raza de entreguistas, de fracasados? La extraña permanencia de Cortés y de la malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales, revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la malinche, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega de su origen y se adentra solo en la vida histórica. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos. Los niega y no se afirma en tanto que mestizos, sino como abstracción, que es un hombre. Se vuelve hijo de la nada, él empieza en sí mismo. Para los jóvenes, esta definición de sí mismos fue muy importante, aunque después se haya rebatido el libro, pero todos los intelectuales de cualquier país que vendían a México, antes leían El laberinto de la soledad. Es un libro en donde México está presente como un tema literario, y si los apuntes pueden parecer a estas alturas controvertibles o ya muy propios de una época, la prosa sigue tan viva y tan fecundante como en el primer momento. Mañana a esta misma hora... I2, Europa y Asia. Grandes escritores franceses y latinoamericanos fueron diplomáticos. Era una forma de dedicarse a la literatura, de conocer mundo, pero sobre todo con algo que es muy importante para un escritor, que es la distancia crítica con su propio país y con su propia lengua. Neruda fue cónsul durante muchos años, y por cierto, Neruda me dijo que no tienes dinero, Siempre fue un hombre puente, un hombre con alas, un hombre que quería unir a México a otros países, porque no solo fue Europa, también fue el Oriente, también fue Japón, y lo más importante, sus seis años en la India. En 1962, Paz es designado en misión diplomática a un país en donde los horizontes de su poesía se extenderían. Being ambassador of Mexico and India gave me the occasion to travel. I travel a lot for all the country, also to Afghanistan, with something unique. And to Ceylan, I went with my Marillo, say with my wife, I married in India. It's another very important thing, my marriage in India. Marillo es y era una mujer hermosísima. Se conocieron efectivamente en la India y se casaron bajo un árbol que se llama Nim. Y desde entonces no se separaron jamás, hasta la muerte de Octavio. Casarse con Marillo, lo ha escrito y lo dijo, fue lo más importante que le ha sucedido en la vida. Shiba y Parvati, los adoramos no como a dioses, como a imágenes de la divinidad de los hombres. Ustedes son lo que el hombre hace y no es, lo que el hombre ha de ser cuando pague la condena del quehacer. Shiba, tus cuatro brazos son cuatro ríos, cuatro surtidores. Todo tu ser es una fuente y en ella se baña la linda Parvati, en ella se mece como una barca graciosa. El mar palpita bajo el sol, son los gruesos labios de Shiba que sonríe. El mar es una larga llamarada, son los pasos de Parvati sobre las aguas. Shiba y Parvati, la mujer que es mi mujer y yo, nada les pedimos, nada que sea del otro mundo. Solo la luz sobre el mar, la luz descalza sobre el mar y la tierra dormidos. Confrontarse con una civilización como la hindú, que es a la vez tan distinta y tan parecida a la mexicana, por su carga milenaria y su relación conflictiva con Occidente, Paz completó como poeta y como pensador una versión universal de la historia. Es una de las pequeñas civilizaciones donde el erotismo es exaltado dentro de la religión, en vez de ser expulsado. En India, sexo es sagrado. Y eso, para mí, fue una gran cosa. Lo sabía, pero lo sabía con la mente. Y luego en India, lo vi con los ojos, los idios, los couples que hacen amor en los templos. Y todo esto, para mí, fue una revelación de las sagradas de la naturaleza. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. El mundo no es real todavía. El tiempo en duda. Solo es cierto el calor de tu piel. En tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo. Siempre giran en torno a la mujer. El erotismo es una de las vertientes más importantes en su obra. Y el tema del amor está presente en gran parte de su producción poética. En 1965, en la India, Paz escribe los primeros esbozos de lo que sería 30 años más tarde su ensayo, La Llama Doble, donde explora los significados del erotismo y del amor. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo. Y esta, a su vez, sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, la llama doble de la vida. Es un libro formidable, escrito con pasión centellante, y con la convicción de que la libertad también alcanza la vida sexual y sensual. Encontramos el recuerdo de la poesía provenzal, lo que él aprendió del erotismo desde el punto de vista de Oriente, y la profunda y transgresión erótica que trae el pensamiento poético del siglo XX. Es algo verdaderamente excepcional que un hombre de 80 años de edad haya escrito uno de los ensayos sobre el amor más importante de la historia de la literatura universal. La llama doble sintetiza la visión de Octavio Paz sobre el amor en la literatura, en el arte y en la vida de los hombres y de las mujeres. El amor es, simultáneamente, conciencia de la muerte y tentativa por hacer del instante una eternidad. Todos los amores son desdichados porque todos están hechos de tiempo. Todos son el nudo frágil de dos criaturas temporales que saben que van a morir. En todos los amores, aún en los más trágicos, hay un instante de dicha que no es exagerado llamar sobrehumana. Es una victoria contra el tiempo, un vislumbrar el otro lado, ese allá que es un aquí, en donde nada cambia y todo lo que es realmente es. Yo creo que estaba muy impresionado, porque aunque es evidente que lo merecía, no estaba, yo creo, no estaba nada seguro de tener premio. En 1990, Octavio Paz se convierte en el primer mexicano en recibir el Nobel de Literatura por decisión unánime de la Academia Sueca. Me alegra poder transmitir las calorosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el premio Nobel de Literatura de este año. Fue muy conmovedor. Por supuesto, entre todos los premios Nobel de ese año, fue el más aplaudido, el más evasionado, aquel por el cual los estudiantes suecos mismos demostraban una cercanía afectiva mayor. Y recibió todos los premios importantes que un poeta puede recibir. Y, sin embargo, dejó de recibir muchos. Los doctorados que le querían dar todas las universidades del mundo llegaron a importarle muchísimo menos que, de pronto, la llamada de un poeta que no conocía, de alguna ciudad lejana, a las dos de la mañana, con el cual de pronto se quedaba hablando durante dos horas. Él fue definitivamente un hombre que ejerció un poder sobre los demás y que ejerció una gran seducción. Popularmente se podría decir que tenía una piedra imán adentro. Octavio Paz murió en abril de 1998, víctima del cáncer, poco después de haber cumplido 84 años. La noticia de su fallecimiento enlutó al mundo de las letras. México perdía a uno de sus más lúcidos y universales exponentes literarios. Fue, ante todo, un poeta. Así se definía y así quería ser recordado. Un poeta del amor y de la poesía. Una de sus preocupaciones constantes desde siempre era poner a México en el mundo. Todo el tiempo él peleaba por la importancia de la poesía y por la importancia de la cultura mexicana entre las culturas del mundo. Un año antes de su muerte, se creó la fundación que lleva su nombre, cuyo propósito es promover la investigación y la producción literaria, además de difundir la obra y pensamiento del poeta. Vivificó el medio literario creando revistas, impulsando actitudes. Paz mantuvo principios, creencias, convicciones y claridades expresivas y eso es lo que finalmente más nos importa. Combinó, como muy pocos escritores de lengua española, la poesía con el pensamiento. Entonces podríamos decir que la poesía de Octavio Paz es una poesía filosófica. Es una poesía que ahonda en los misterios del alma y de la libertad humana. Con poesía, estamos conscientes de nuestra propia solitud en el universo. Un extremo o el otro extremo, al contrario, sabemos que nos pertenecemos al universo, que somos parte de este mundo. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye. Es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así es más real. La poesía se dice y se oye. ¡Suscríbete!